Hola jugadores y bienvenidos una vez más a su canal el baúl de videojuegos. Hoy toca hacer una noticia express y es que finalmente Mario Kart Tour se ha actualizado a la versión 2.0.0 y aquí te contamos todos los cambios y las nuevas funciones que incluye. Sin más empezaremos con que han actualizado ya el icono de la aplicación y la pantalla de título. Ahora que ya está a la vuelta de la esquina el modo multijugador han hecho un cambio estético y a decir verdad me gusta bastante esta nueva imagen. También se ha cambiado el icono del modo multijugador y lo han añadido a la pantalla principal. Aparte nos dan el aviso de cuando se estrenará que es el 8 de marzo del 2020. Ahora yo ya hice un análisis de este modo multijugador y explicando más a fondo acerca de todas las funciones que trae. Por si no lo has visto te dejaré una tarjetita para que pases a verlo. Han añadido una nueva función la cámara en las carreras. Esta nueva opción nos permitirá poder girar la cámara en torno a nuestro personaje. Para activar dicha opción tenemos que tocar el icono del engranaje para poder acceder a las opciones de la carrera y posteriormente tocar el botón de la cámara en la esquina inferior derecha de la pantalla. Ahora bien, cuando activamos este modo nuestro piloto funcionará como si estuviera en modo automático, ya que cuando deslicemos el dedo sobre la pantalla ya no podremos mover a nuestro personaje, sino ahora podremos mover solamente la pantalla. Y en unas pequeñas pruebas que realicé, cuando un blooper nos ataca surge un pequeño problema, ya que cuando tratamos de quitar la tinta de la pantalla también la cámara lo hará. Cabe resaltar que cuando estamos en este modo podremos utilizar nuestros objetos, pero no podremos decidir si lanzarlos hacia adelante o hacia atrás. Hablando de los plátanos, bombas, caparazones, etc. Esta nueva función no la podremos utilizar en los desafíos extra ni en el multijugador. Para mi punto de vista solo la usaremos un par de veces, quizá para una introducción y para probarla y poco más, ya que como he mencionado es un piloto automático. Se ha modificado también la pantalla que aparece antes de iniciar una carrera. Ahora nos será más fácil poder visualizar los puntos base y el nivel de nuestro piloto, vehículo y ala que estemos utilizando al jugar en modo individual. Podemos tocar dichos elementos para gastar nuestros boletos. De igual forma que en el apartado de la cámara no se puede utilizar esta nueva función en los desafíos extra ni en el modo multijugador. Y cuando terminemos una carrera, se señalará si el piloto, vehículo o ala aplica una bonificación de nivel en la pantalla de resultados. También se mostrará combo total en la pantalla de resultados si el jugador mantiene un combo continuo, desde la turbosalida hasta el final de la carrera. Y esto es bastante bueno, ya que yo mostraba dicha acción como un combo perfecto, pero ahora Nintendo decidió darle el nombre de combo total. Y ahora es más visual, que mejor. Pasemos ahora a una decisión que tomaron y desconozco la razón del por qué. Se trata del cambio del nombre de la ala singular Salto Mario 8 bits a simplemente Ala Mario 8 bits. No cambiaron las pistas favorables ni las características especial, no cambiaron absolutamente nada más que el nombre. Más cositas, esto es por parte de la información que nos ha proporcionado Nintendo. Aquí van unas cuantas curiosidades más. 1. El personaje que utilicemos ahora hará una pequeña animación cuando nosotros pulsemos en la pantalla antes de que empiece la carrera. 2. En este punto, haremos unos segundos de silencio, porque se quitan las animaciones de las maxiestrellas. Ya no tendremos esa animación cuando completemos los puntos en las carreras o cuando completemos los desafíos. 3. En la pantalla de la selección de personajes, vehículos y alas, se muestra si están disponibles en la tienda, tubería y lotes promocionales. Que sí, esto ya lo habían implementado en una actualización anterior, pero antes, si ya teníamos al personaje, ya no nos mostraba el icono y ahora aparece, aunque ya lo tengamos, para que también no sea más visual el hecho de subirlo de nivel. Y cosa curiosa, yo en mi caso que ya tengo a Luigi clásico y en la tubería me muestra que ya no lo puedo conseguir, en la selección de personajes, tampoco me aparece como si estuviera disponible en la tubería. Y Luigi, por ejemplo, sí que aparece con dicho ícono. En la sección de amigos, ahora se pueden observar las ligas en las que están actualmente, aunque hay algunos amigos en donde no se pueden ver sus ligas. Aprovecho para mandarle un saludo a Trembo, Madfields, Alejo, Mario Lagoon, THM Matrix, Starship, Violeta, Jesús24 y Derian. Aprecio mucho sus comentarios y su suscripción al canal. Si ustedes gustan agregarme, en la descripción del video les estaré dejando mi código de amigo y en la pantalla lo estarán viendo, ya que se aproxima el modo multijugador y se vendrán muchas cosas al canal. Estén al pendiente para estos nuevos cambios. Pero retomando el tema, habrá que ver si Nintendo corrige este error, para que podamos ver las ligas de todos nuestros amigos, pero dicha función no la podemos ver con nuestros rivales semanales. 5. En el último desafío del panel de la temporada 2, ahora nos muestra cuántas copas nos falta por terminar para recibir dicho logro. Yo actualmente llevo 16 copas de 18 disponibles para esta temporada. Coméntenme aquí abajo en qué copa van ustedes. 6. Cuando queremos tirar de la tubería, nos muestra una nueva animación, que nos quita a los destacados de la tubería y nos pone ahora los disparos que haremos y el costo de los rubis en un cuadro más grande. Y finalmente, las cosas que me hubiera gustado que implementaran en la actualización, pero no fue así. Siendo la primera y la más importante, me hubiera gustado que añadieran más paneles de desafíos, ya que actualmente solo tenemos desde el 1-1 al 1-5 y del 2-1 al 2-5. Y los jugadores que empezaron a jugar desde que se lanzó la aplicación, incluyéndome, lo más probable es que ya tengan todos o casi todos los desafíos completados. No estaría mal que añadieran un 1-6, 2-6 o incluso un panel 3. Veremos si en futuras actualizaciones o temporadas nos añaden más desafíos. En la clasificación semanal, cuando nosotros pulsamos en algún oponente, estaría bien que nos muestre el nivel al que tienen sus equipos, ya que actualmente solo podemos ver qué utilizó, pero no a qué nivel. Por último, siguen sin mostrarnos la cantidad de monedas que nos faltan antes de llegar al límite diario, que actualmente son 300 monedas. Como conclusión, me parece muy bien que Nintendo nos esté otorgando nuevas funciones para que tengamos todo de una manera más visual y sencilla, como en el caso de los boletos y los personajes para tenernos al nivel máximo. Cuando yo vi la función de la cámara, me emocioné muchísimo, pero fue una expectativa contra realidad, ya que yo pensé que habían implementado un modo, pero para grabar las partidas y de ahí mover la cámara a nuestro gusto. De ser este el caso, se podrían transmitir, compartir y detallar punto por punto las acciones clave, pero no fue así. Esperemos que esta función sea un primer paso para que en un futuro implementen esta función, que sería, en mi opinión, un antes y un después en el hecho de compartirlas en este canal. Pero ahora dime tú, ¿qué te ha parecido esta nueva actualización? Déjame aquí en la caja de comentarios si te ha gustado, si habías esperado algo más y ¿qué te gustaría que agregaran en el futuro? Esto ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado, dale like, coméntalo y compártelo con tus amigos. Te invito a que te suscribas a este canal y si ya lo has hecho, no olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. Sin más, me despido por esta ocasión. Hasta la próxima carrera.